El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, llega a la mitad de su periodo en el gobierno y es reprobado por la población con un 51.5% según la encuesta LPG Datos. Uno de los principales problemas que les aqueja según la población es la inseguridad. Aquí pues en los microbuses más que todo se sufre bastante lo de la delincuencia porque se suben a asaltar y todo eso. Ya que no tenemos la libertad como de transitar en cualquier área, uno como joven ya tiene que percibir por qué áreas tengo que caminar y por qué áreas no puedo caminar. No se ve como que una mejora en lo que sería el descenso de los asesinatos. La encuesta realizada en noviembre por la prensa gráfica revela que un 61.3% de la población piensa que el presidente Sánchez Serén no está ayudando a resolver los problemas de seguridad del país, mientras que el 20.3% asegura que sí lo está haciendo. Ante estos datos, consultamos con los expertos el porqué de estos resultados. El tema de la inseguridad siempre ha estado en la agenda del presidente de la república, ya que fue una de sus promesas en campaña erradicarla. En el 20 de marzo anunció las medidas extraordinarias en contra de la delincuencia. Primero es el despliegue de más efectivos de la Fuerza Armada. Necesitamos incrementar los efectivos de la Policía Nacional Civil. La segunda área de decisión que estamos tomando es el sistema penitenciario. Tenemos que reducir el número de la población penitenciaria. Luego de este anuncio, han surgido una serie de acciones, como declarar estado de emergencia en siete penales, el despliegue del batallón antipandillas y el traslado de reos de diversos penales para la cárcel de máxima seguridad ubicada en Zacatecoluca. Esto con el objetivo de reducir los niveles de violencia, recuperar territorios controlados por las pandillas y evitar que desde el interior de las cárceles se ordenen delitos como los asesinatos y extorsiones. Hay una reducción clara en el tema de los homicidios comparando el año anterior al presente. Tenemos también recuperación que va en incremento sobre los territorios que estaban ejerciendo algún control las pandillas. Pero en este camino, por reducir los índices de criminalidad en los dos gobiernos del FMLN, el Gabinete de Seguridad ha sufrido cambios en cinco ocasiones. El último movimiento fue este año, el 22 de enero, cuando Salvador Sánchez Serén relegó de su cargo a Benito Lara, un excomandante de la guerrilla, y colocó a Mauricio Ramírez Landaverde, un oficial de carrera, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cuando hay rotación en la dirigencia, en el caso de un ministro o de una dirección, no existe la continuidad que se necesita para un plan. Esto puede estar afectando también. Entonces, es de esperar que le permitan al actual ministro de Justicia y Seguridad terminar este mandato, para realmente establecer cuál fue el trabajo de él en cumplir y ejecutar el plan que a él se le ha entregado. El gobierno quizás no está teniendo tanto éxito es en tratar de controlar esta dispersión territorial de las pandillas. Es decir, las pandillas están cada vez, verdad, controlando mayores porciones del territorio, tienen presencia en un número cada vez más grande de municipios. Y mientras estos esfuerzos continúen, la población debe enfrentarse a la realidad, aferrados a que un día cambiará esta situación. Yo me siento seguro porque todos los días yo le pido la libertad al señor de poder caminar. Yo camino todos los días aquí al centro de San Salvador y hasta este día, ningún no me ha detenido. Max Villalta para Tele2.